Nur Ben Yesef, la joven periodista sevillana de origen marroquí, se ha convertido en un rostro habitual de la pequeña pantalla entre las 6 y las 9 de la mañana, conquistando por su cercanía y nada más. Su intervención en el programa emitido el 12 de diciembre se ha hecho, además, viral en redes sociales, donde no ha pasado desapercibido el outfit de la presentadora, con una entallada y ajustada falta de tubo, que resaltaba la espectacular figura de la periodista, resultado de una genética privilegiada. Pero también de la constancia y el esfuerzo que Nur pone en sus entrenamientos, con unas rutinas de ejercicios estrictas, que ha compartido en más de una ocasión con sus numerosos seguidores. En redes sociales.